Amigos, buenas tardes. Míralo al Benji, lo que le trajo a mi esposa de Disney. Ahora es Benji Mouse. Qué bonito. Amigos, acabo de subir, por cierto, el video al canal de Benji y sus amigos. Acabo de subir el video de Wolfie, de cuando lo fuimos a dejar. Y es la primera parte porque va a estar larguillo. ¡Ay, Benji! Y, amigos, quiero hacer un agradecimiento público a mi esposa Analia por haberse aventado todo el viaje que hizo. La verdad, se aventó a mi esposa. Tengo una esposa maravillosa, comprometida con los animalitos. Se ve bien bonito el Benji. Yo no se las estoy deteniendo. Él las tiene solito. La verdad que se ve bien bonito. Y quiero hacer ese agradecimiento público a Analia. Gracias, Analia, por llevar a Wolfie. Sé que fue un viaje difícil. Fue un viaje duro, sobre todo psicológicamente y físicamente también. Fue un viaje pesado. Y, bueno, ya están los dos con bien. Ella ya llegó también aquí a mi casa. Y Wolfie está bien en su casa. Ahorita nos habló Olivia que Wolfie está muy bien adaptado, que está súper bien y que se lleva muy bien con los perritos. Y me siento feliz de todo el viaje de Wolfie. Pero este video es exclusivo para agradecerle a Analia por traerle sus orejitas a la Benji. Y por el viaje, por estar siempre comprometida con los animalitos. Y por quererlos tanto, porque la verdad es que ella los quiere mucho. Y me ayuda bastante con ellos en cuestión de acariciarlos y darles amor, porque yo solo no podría. No tengo tantas manos. Y no, no te hagas para arriba, Benji. Se te van a caer. Y muchas gracias, Analia, por todo. Muchas, muchas gracias por apoyarme en esta misión de rescatar animalitos. Y bye.